Mari Terán de Weiss Mari Terán nació el 29 de enero de 1918 en Rosario, en una familia de trabajadores. Su padre era el cuidador de las canchas y bufetero del rowing club de Rosario. Ella se destacó en varios deportes, pero se enamoró del tenis, que era considerado como el deporte blanco, con asientos reservados para unos pocos pudientes en aquella época, que de pronto se encontraron con una foránea que alteró el orden y popularizó la actividad mientras todos le daban la espalda. La carrera de Mari Terán habla con sus números. De 1.100 partidos internacionales ganó 832. Fue la raqueta número 1 de Argentina 5 años y 3 de ellos consecutivos en la década del 40. Llegó a ser considerada top 10 mundial antes de los rankings oficiales y ganó 28 títulos para Argentina. Sin embargo, estuvo lejos de ser valorada. Su mayor rival, Felisa Piedrola, le susurró un insulto grueso en un cambio de lado y Mari perdió el partido sin terminarlo. Era recién 1939, dos años antes de que le llegara a la cima del tenis argentino y relegar a la propia Piedrola con quien también la enfrentaban, su ideología y las diferencias que hacían con ella en la Asociación Argentina de Telis. La criticaban por sus polleras cortas, por sus vestidos y posteriormente por su identificación con el peronismo. Y mientras ella ganaba torneos y medallas en nombre de la Argentina. El surgimiento del peronismo la llevó a sumarse a su causa a través de su marido, Heraldo Weiss, también tenista. Y forjó una relación de amistad con Perón y Evita. En su rol de directora de los campos deportivos municipales de la ciudad, Marita Heranda Weiss popularizó la actividad, entregando raquetas en las barreadas y promoviendo la práctica de este deporte. Pero esta era una acción imperdonable para los sectores elitistas de la época. El golpe de estado de 1955 sorprendió a Mari mientras disputaba el abierto en Alemania Oriental. No volvió al país. Sus bienes fueron confiscados y desde una intervenida, Asociación Argentina de Tenis, se reiteraron las exigencias hasta desafiliarla. Pero la Federación Internacional de Tenis no se dejó influir, y le permitió seguir jugando los torneos europeos. Pero esta estocada fue la primera herida profunda para ella. Y los 60 fueron años también duros. Cuando River Plate fue el único club que la incorporó para jugar, las rivales se retiraban para no enfrentarla, expresando un rechazo sin precedentes que hasta motivó la suspensión del Campeonato Interclubes de 1963. Pero Mari les devolvió el servicio y escribió una fulminante carta abierta en el gráfico en 1964, expresando detalladamente su inhumana e injusta persecución. Pero, dolida y sin rivales, Mari Terán se alejó del tenis para siempre. Atrapada en el olvido y la humillación, Mari Terán se suicidó en 1984, a los 66 años, arrojándose al vacío desde el séptimo piso de un edificio en Mar del Plata. Apenas cuatro años antes, libró su última batalla por un tenis más popular, cuando, aún en dictadura, reunió más de 5.000 firmas y publicó una solicitada en el diario La Nación para apoyar a Guillermo Vilas en un conflicto económico con la Asociación Argentina de Tenis. Pero la invisibilización de Mari continuó tras su muerte. En 2007, la legislatura porteña denominó Mari Terán de Weiss al estadio del Parque Roca. Años después, en tickets de los partidos de un torneo, se imprimió el nombre anterior del estadio y se omitió el de Mari, además, en carteles y material promocional. Fue necesaria la intervención del INADI para que se regularizara esa situación. Y desde entonces, sí, el nombre de Mari Terán reapareció, fue reivindicada en el rowing club y hasta tenistas históricos de nuestro país conocieron por primera vez su historia de tenis y lucha. Hasta una calle hay con su nombre. Su amigo y periodista, Roberto Anderson, cuenta con sumo detalle su vida en el libro Mari Terán de Weiss, de Ediciones Favro. ¡Suscríbete al canal!